Bienvenido y feliz Midsummer. ¡Skål! El vídeo de hoy se lo quiero dedicar al Midsummer, puesto que es una de las fiestas más importantes que hay en Suecia y he visto que no hay mucha información sobre ella en Youtube y no sé, creo que podría ser interesante aportar un poco. Deciros que, bueno, es celebrar el solsticio de verano, suele hacerse en Víspera de San Juan, este año ha caído hoy día 21, pero puede caer entre el 20-26 más o menos, o sea, esa es la fecha que ronda. La fecha se suele celebrar en el campo, o en el caso de que sea una ciudad o un pueblo costero, pues en la costa, y consta de decorar un palo de mayo con flores y, bueno, y telas y cosas que haya por ahí, generalmente con los colores de la bandera de Suecia, entonces lo decoran y se ponen a bailar alrededor. Generalmente van vestidos de blanco y llevan una corona con flores. Esto es importante que lo sepáis, puesto que es el corazón de la fiesta, es el alma, es la parte más familiar, donde están los niños ahí bailando, saltando, corriendo, jugando, con la madre, con el padre, es, digamos, la parte tradicional. Y dura muy poco tiempo. Para ser una fiesta que, en teoría, es el día entero, esta parte en concreto, aquí donde estoy yo, dura, pues, media hora, 40 minutos, y luego sí, a ver, sigue, cada uno, pues, va a su rollo y tal, pero un poco más dispersado. Pero la parte en la que está todo el mundo ahí bailando y pim pam, pues eso, dura muy poco tiempo, y yo me la he perdido. Sí que es verdad que hay partes de Suecia que la alargan más, otras partes que la alargan menos, pero ya os digo, es más el detalle, ¿no?, de ir, pim pam, pum. Luego, eso sí, cuando he querido llegar, pues sí que había gente con coronas de flores, vestidos de blanco, ambiente, y vas escuchando música por las casas, muchas banderas de Suecia, no sé, era todo muy... Bueno, para ellos es un día muy importante y se nota, y lo quieren hacer notar. 1 y 57 de la madrugada. Es muy curioso que a estas horas de la madrugada, como podéis observar, esto es lo más oscuro que está el cielo. Prácticamente se puede decir que es de día, ya que, bueno, hay luz, y, no sé, sería... Si me dan a elegir un lugar donde perderme en un bosque, pues esta no sería mala opción, porque por lo menos se puede ver. Quería comentarlo a modo de curiosidad, ya que yo la primera vez que lo vi me llamó bastante la atención, y creo que, joder, es bonito de ver, aunque sí que es verdad que cuando te toca dormir, pues te rompe un poco las horas de sueño. Otro dato muy curioso sobre el midsummer es que se consume muchísimo alcohol, y cuando digo muchísimo alcohol, digo cantidades bestiales. Un día como hoy, el Estado, que tiene el monopolio del alcohol, como ya he comentado en otros vídeos, puede facturar unos 80 millones de euros de venta en esta bebida. Y, joder, es bastante para un país que tiene 10 millones de habitantes. 2 y 46 de la madrugada. Como podéis observar, antes de las 3 de la madrugada ya está prácticamente empezando a avanecer, y nada, simplemente este vídeo quería mostraroslo como curiosidad, por si algún día os toca estar aquí en Suecia, y pilláis que es esta fiesta, pues que la podáis disfrutar, y que tengáis un poquito más de información. Y yo me voy a ir resguardando, porque aquí hace bastante, bastante frío, así que espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, suscríbete aquí abajo, y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! 3 y 31 de la mañana. Ahora sí que sí, es completamente de día, y se me había olvidado comentaros que justo el mes que viene sale una película de terror que se llama Midsummer, y trata sobre esta fiesta. No creo que la haga muy buena publicidad, pero bueno, igualmente yo la veré, y a ver qué tal está. Así que nada, ahora sí que sí me voy, y os dejo con este gran día. Hace frío, hace frío... ¡Uf! ¿A quién se le ocurre salir sin camiseta? ¡A mí!